¡Arriba! ¡No! ¡Arriba! Y más aún, si se trata de ti ¡No! ¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos hasta ahora ¿Crees? ¿No piensas que no tengo nada más que ver? No hiciste saludar, fue pura cortesía ¡Ah! La última vez Estabas tan feliz, solo te ves muy bien La vida da mi igual que yo te lo avisé Ahora estás abajo y yo estoy arriba ¡Ah! 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 La última vez Estabas tan feliz, solo te ves muy bien La vida da mi igual que yo te lo avisé Ahora estás abajo y yo estoy arriba ¡Ah! 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 ¡Ah!